Hola, mi nombre es Laura Carrasquilla, soy profesora a tiempo completo de la Facultad de Derecho. El nombre de mi estrategia es CAHUT, un aprendizaje mediante juego. Y el trasfondo del uso de esta estrategia es precisamente el juego. Resulta que nosotros desde que crecemos, desde pequeñitos en el preescolar, nos enseñan usando juegos. Pero de repente, por alguna razón desconocida, cuando llegamos a la universidad, esa estrategia no la usamos más. ¿Por qué? Si es una estrategia altamente efectiva. La idea es retomar el juego dentro de las aulas de clase. Y CAHUT es una herramienta tecnológica, libre, la puede usar cualquier profesor en cualquier área del conocimiento, que precisamente involucra el juego dentro del aula de clase. Entonces, ¿cómo funciona? Esto es básicamente un cuestionario. Un cuestionario que el profesor debe preparar previamente a la clase. Entonces, durante la clase, se transforma el escenario totalmente y se convierte en un concurso. La plataforma te permite asignarle puntos, o básicamente la plataforma asigna puntos a las respuestas correctas y a las más rápidas. Y al final tendremos un podio de ganadores. Esto hace que sea una estrategia de competencia, pero sana competencia. Los beneficios de una estrategia así en el salón de clases han sido realmente múltiples. Desde el simple hecho de ejercitar la comprensión de lectura, que es una situación, una habilidad que tenemos que desarrollar precisamente con miras a las pruebas a ver, pero también ha mejorado el clima de la clase de una manera totalmente abrumadora. También les ha quitado el miedo, y esta es una parte que quisiera señalar como la más importante que he percibido en el aula de clases, y es que les quita el miedo de equivocarse. Ya el error no es percibido como algo malo, sino que es simplemente parte de la actividad. Entonces, se premia, o por lo menos así lo he implementado yo, se premia mediante bonificaciones a los primeros lugares, y a los que han tenido errores, aprenden. Porque al final de cada pregunta, hago una retroalimentación. Eso me permite a mí también saber si es que hay algún tema sobre el cual tenga que echar para atrás y volver a explicar, o si simplemente fue un problema de comprensión de lectura. Desde cualquier punto de vista, es un gana-gana. Me parece una herramienta fenomenal. La utilizaría en cualquier aspecto o ámbito, personal, laboral y empresarial, porque ofrece muchas bondades. Considero que esta estrategia favorece el desarrollo de las competencias que estamos buscando, debido a que es muy metódica, es muy dinámica, y nos sirve como para una autoevaluación, de pronto retroalimentar cada clase.